Gran fiesta bailable este sábado 2 de noviembre en San Pedro Copán, lugar Auditorio Municipal Francis Rojas, te invita Club Deportivo Sol Atlético, Ameniza, Magnética Disco Móvil, con su espectáculo en luces, sonido, animación, videos musicales y efectos visuales. Hora de inicio a partir de las 8 de la noche, precio de entrada 100 lempiras, no te lo puedes perder, estará espectacular, ven y disfruta al máximo. Finalmente, she's yours.